De GSTV te ve aprendiendo sorteo de ideas directas. Hasta los directores tienen que venir a tele y a radio a participar con nosotros, a saber qué se siente estar aquí en cuadro, platicar de sus escuelas, platicar de tantas experiencias que tienen a lo largo de tantos años, porque hay directores que no bueno, tienen 30 años en el servicio y también hay algunos directores nuevos en esto que apenas le están agarrando a la onda. Queremos conocerlos, queremos saber cómo están sus planteles y también queremos aprender un poquito de su trayectoria. Así es que es el momento de saber quiénes vendrán con nosotros en el mes de mayo. Ya son pocos directores. Si se dan cuenta, la urna ya tiene pocos directores, pocas escuelas. La primera es la técnica 25 para que venga el día 7, 7 de mayo. El segundo es la técnica 107 para que venga el 14 de mayo. Por favor, si están conectadas las escuelas ahí en Aula Digital, vayan a decirle a su director por qué, qué creen. Luego resulta que no les avisan, son tramposos ustedes. Y cuando nosotros les hacemos la llamada, resulta que ellos pues no sabían, no sabían que habían salido sorteados. Técnica 61 para que venga el 21 de mayo. Y por último, el último director del mes de mayo es el de la técnica 16. Así es que vamos a ver de nuevo técnica 25 el día 7, técnica número 107 para el 14, para el 21 de mayo la técnica 61 y para el 28 de mayo la técnica 16. ¿Están conectados, César, estas escuelas? ¿Algunas de estas escuelas estarán conectadas para que de una vez vayan ahí con el director a decirles? Ninguna está conectada muy mal. Bueno, recuerden que el sorteo siempre queda de todas maneras grabado para que vean que aquí, pura mano santa, no hubo nada de que yo elegí qué técnica y qué director va a venir. Todos los directores han estado aquí presentes, aunque les da un poquito de nervios. La verdad es que también ellos disfrutan mucho el compartir con ustedes todas sus experiencias. Volvemos a repetirlo, ¿les parece? 7 de mayo la técnica número 25. Para el 14 de mayo técnica 107, para el 21 de mayo técnica 61 y para finalizar el mes de mayo, el miércoles 28, la técnica número 16. Para que todos los miércoles, por favor, no se pierdan el programa de ideas directas. Nos entretenemos mucho con ustedes, los directores. Muchas gracias, seguimos aquí transmitiendo completamente en vivo en DGES TV, TV Aprendiendo. No se vayan en un momento, continuamos. Gracias. 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 Gracias.